A continuación, ECO, el sistema permanente de noticias. El Poblamiento de México, una obra histórico-demográfica. Investigadores de reconocido prestigio nos descubren la forma en que hombres y mujeres hacen suyo el espacio donde viven. Publicación del Consejo Nacional de Población. Secretaría de Gobernación. El Fondo de Cultura Económica en su 60 aniversario presenta Obras completas de Octavio Paz. Premio Nobel de Literatura, quien festeja sus 80 años de vida. Primero seis tomos. La Casa de la Presencia. Excursiones e incursiones. Fundación y disidencia. Generaciones y semblanzas. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Los privilegios de la vista. Gracias a sus respuestas. En el Inegi ya tenemos la información que integrará los censos económicos 1994. Hoy informante, mañana usuario. Con sus respuestas, usted ayuda a consolidar una importante fuente de información estadística para la planeación de nuestro futuro. Centros económicos 1994. El Quehacer Económico en Húmeros. Inés de la Cruz o las trampas de la Cruz o la Iglesia. Y no creas que... Y no creas que... Toda reunión de Alcohólicos Anónimos tiene un solo objetivo. Ayudar a cualquier persona que crea tener problemas con su forma de beber. le agradeceríamos que nos diera la oportunidad de conocernos ya que en Alcónicos Anónimos estamos de regreso a la vida vida que deseamos compartir mayor información en el grupo de su comunidad Prisionera de Amor Lunes a Viernes 6.30, Canal de las Estrellas XCW Televisión El Canal de las Estrellas